Yo siempre he dicho que yo vengo a tocar la música que a ustedes les gusta señores Vengo a divertirles para que ustedes se vayan bien bailados, bien gozados en esta noche y en este programa Vamos a bailar un éxito que tú hiciste, el tema nos dice Algo de la música sabrosa de la mitad de Puebla traída especialmente para toda la gente de Hidalgo en esta noche Vamos a bailar los dice Vamos a bailar Una cumbia de los perrocarriles, me gusta como inicia señores Vamos a bailar, todo el mundo la pisa nos dice Vamos a bailar Para mi canalito S-Tayson Para mi canalito Chucho Para mi canalito Chucho Para su bebé en la buena Ahí en casita la espera Agüemo Vamos a bailar Para los únicos del barrio Ya presente esta noche Ya nos acompaña Puros perrocarriles, señores Vamos a bailar de semana Puros perrocarriles, señores 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 Vamos a bailar, para la gente de Dilapa Salsera, ya nos acompaña, ya presenta la noche de hoy. Vamos a bailar, para la gente de Dilapa Salsera, ya nos acompaña el ratón, hay presentes, puro cuervo. Vamos a bailar, dice. Para mi canalito ese, vamos a bailar, para el tachito, para el paso, para la esquina sur de Dorniendo, puro canalete, Zapotecuárez, Hidalgo, ya nos acompaña, todos mis canales, esta noche. Vamos a bailar, dice. Buenos veros carriles. El gran combo de Hugo Casas. A huevo. Para saludar a los vecinos de los barrios, de parte de la red, toda la familia Lucio. Gracias para el ángel, desde Abayuca Morelos, ya presentes, esta noche. Para los únicos del barrio, una Crespa Salsera, desde Toluquita la Bella, ya nos acompaña. Vamos a bailar, dice. Estamos iniciando. Buenas noches, bienvenidos. Toda la gente baila, dice. Ya nos acompaña. Llegando y sonando, van llegando. Los bienes, señores. Toda la familia Mendoza, desde Zapanchito, Zacaco. Salió de parar. Ella desde un suerte. Un pláseme con la bruna y la canción de las mojitas voladoras. Ahorita te la ponemos. Gracias. Toda la batería. Ya nos acompaña. Para mi carácter, es el X. Para Lía, para Miguel. Para el banchito, para Cris. Todos los que son niños sin rumbo. Siempre con el sueño de casa. El gran combo de Hugo Casas. A huevo. Vamos a bailar. Ya se va. Para mi carácter. Y anda pedo. El gran combo de Hugo Casas.